Finlandia ha sido el último en incorporarse a la lista de estados que buscan en España profesionales para trabajar en su sanidad. El Colegio de Enfermería de Valencia ha recibido a una delegación finlandesa para intercambiar ideas y conocer las opciones que se plantean en este país para las enfermeras valencianas. Además la delegación ha visitado también la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, donde existe la posibilidad de estudiar el grado de enfermería en inglés. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. En España el ictus supone la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. En el Hospital Doctor Moliner de Valencia se ha hablado de los daños de sufrir esta patología y cómo prevenirla. Ontiñent ha acogido el primer encuentro de lactancia y nacimiento del departamento, una cita que ha incluido la exposición de fotografías sobre bebés amamantados del Grup Notriza de Edenia. En el curso de enfermería en festejos taurinos han hecho un repaso a las técnicas de enfermería aplicadas a Sbous Alcarrer, donde se ven contusiones y otras heridas, entre ellas, aunque en menor medida, por hasta de toro. Como os contábamos, la delegación finlandesa ha visitado el Colegio de Enfermería de Valencia. Con los miembros del mismo han estado también en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Aquí han conocido los estudios y la formación de los futuros profesionales. El Colegio de Enfermería de Valencia posee acuerdos con Finlandia y estos acuerdos. Existe la posibilidad de que ahora sean ampliados. Necesitamos diferentes tipos de enfermería. Los problemas geriatricos se creen porque las personas llegan más viejas en Finlandia. No es una sociedad tan medicalizada como la nuestra. Ahí se fomenta mucho la promoción de la salud, la prevención y, por lo tanto, la figura idónea para esto, sin duda alguna, es la enfermera. Lo que pretenden en todo momento es cubrir esas necesidades. Como al mismo tiempo que hemos hecho un esfuerzo para captar estudiantes extranjeros, también estamos haciendo un esfuerzo importante por, digamos, internacionalizar a nuestros estudiantes autóctonos. Estamos procurando que el practicum puedan hacer una parte de él en el extranjero e incluso potenciar prácticas internacionales en periodos vacacionales. Actualmente Alemania también tiene un déficit de profesionales sanitarios que lleva a muchas empresas a salir a otros países en Europa, como por ejemplo España, a buscar enfermeras, médicos y auxiliares. DSG es la última firma especializada en servicios a la tercera edad que ha ofertado plazas para enfermeras en sus 19 residencias en Alemania. Lo ha hecho en la Universidad de Alicante. Siempre y cuando esa persona no tenga el nivel B2, no se le puede homologar el título y por ello puede trabajar como auxiliar de enfermería. Estamos financiando los cursos de Alemán hasta el B2, a cambio de que el enfermero o enfermera esté durante un plazo de 24 meses con nosotros. Intentamos siempre trabajar con empresas que de alguna forma tienen una solvencia y yo creo que eso, quieras o no, siempre da tranquilidad y seguridad, sobre todo a la hora de salir fuera de España, claro. No queremos ninguna persona que venga y que venga engañada, porque una persona que viene y luego encuentra algo que no era lo que esperaba, se vuelve a la semana, al medio a los dos meses y eso no es lo que queremos. Queremos fidelizar a nuestros trabajadores. La llamada crisis del virus del ébola ha mostrado fisuras en los protocolos de seguridad, pero también la necesidad de informar mejor sobre el virus y evitar así casos de pánico entre la población y, por supuesto, entre los profesionales de la sanidad. El 60% del personal sanitario de la Comunitat Valenciana con más posibilidad de atender casos de ébola ya ha recibido la formación específica. Así lo dio a conocer la directora general de asistencia sanitaria, Sofía Clar, en una jornada en la que se analizó qué hemos aprendido. El personal sanitario es la pieza clau a la hora de abordar ese tipo de malalties, sobre todo el tema de la formación de forma obligada en algunos tipos de categorías, como es el problema de urgencias, el tema de atención primaria, el tema de las emergencias. Ha tenido mucho que ver la falta de información, información profesional, información precisa, concreta, dirigida a los profesionales. Esto ha hecho que otros medios hayan protagonizado esa información y entonces no ha sido siempre correcta y entonces ha creado esa llamada crisis entre todos al final. Hemos visto que tenemos que prepararnos más y mejor porque es una enfermedad nueva para todos nosotros. Los protocolos se han tenido que ir modificando, no solamente aquí en España, sino también en otros países con una alta tradición en el tratamiento y en el control de epidemias como Estados Unidos. Sanitat cuenta con un presupuesto de más de 5.400 millones de euros para 2015, un 2,2% más que el ejercicio anterior. Un presupuesto que, según el conseller Manuel Lombard, estará muy repartido. Entre las inversiones previstas se encuentra acabar y poner en marcha los hospitales de Giria y Gandía, la Torre A de la Fe y el diseño del nuevo hospital Arnau de Vilanova en Campanar, que incluye tanto la construcción del centro como la demolición de la Antigua Fe, la reforma de los hospitales de Orihuela, Ontiñent, el Clínico de Valencia, las urgencias de la Arnau de Vilanova y seguir con las obras de varios centros de salud. Durante su comparecencia en la Scorch ha explicado que el personal sanitario recuperará el 100% de los complementos retributivos derivados de la carrera profesional. Esto supondrá un gasto de 66 millones de euros. La oposición ha criticado que muchos centros de salud, como el de Peñíscola, estén consignados en los presupuestos desde 2006 y que no se haya hecho nada. También que se dediquen las cuentas a proyectos fantasma que año tras año aparecen en los presupuestos pero no se ejecutan. En 2013 en la Comunidad se atendieron más de 10.500 nuevos casos de ictus, más del 56% en hombres y cerca del 44% en mujeres, cifras alarmantes que pueden reducirse con prevención. En el Día Mundial del Ictus se ha hecho especial hincapié precisamente en eso, en la prevención de los factores de riesgo. Si entramos en la unidad de daño cerebral del Hospital Doctor Moliner de Valencia, los pacientes que allí se recuperan de un ictus elogian la gran labor que hacen sus profesionales. Aunque prefieren no aparecer en pantalla, uno de los pacientes nos cuenta que en solo un mes está casi recuperado. En la Comunidad Valenciana se producen unos 10.000 nuevos casos de ictus al año. A parte de los médicos implica a enfermería, terapeuta ocupacional, logopedia y fisioterapia. Entonces se estudia al paciente desde todas las vertientes. Del total de hospitalizados en este centro, en las unidades de daño cerebral, casi el 35% tienen entre 45 y 64 años y el 26% entre 65 y 74 años. Además, la mayoría, cerca del 63%, son hombres y algo más del 37% mujeres. Son pacientes que cuando llegan a nosotros igual ahora no tienen independencia para la higiene, para la alimentación. Entonces, nosotros les enseñamos a ellos y a la familia para recuperar todo esto. Y luego, cuando se vayan a casa, se vayan de la mejor forma posible. En este hospital se ha conmemorado el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido y el Día Mundial del Ictus, ambos centrados en la prevención. El daño cerebral normalmente está, aparte del adquirido por un agente externo, por un accidente de tráfico y tal, que eso con otras medidas, pero cuando es por un agente interno normalmente tienen los factores de riesgo típicos pues de la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto. Entonces, si tienes todo eso controlado, pues tienes muchos numeritos a no padecerlo, evidentemente. Por su parte, el departamento de La Ribera ha presentado la nueva Guía de Actuación ante un ictus isquémico para profesionales sanitarios, con la que se pretende abordar con la máxima eficacia los casos complejos para que el paciente recupere la máxima autonomía física, cognitiva y emocional en el menor tiempo. Iniciando nuevos caminos, este ha sido el título bajo el cual se han desarrollado las primeras jornadas de nacimiento y lactancia del Departamento de Salud Sativa Ontiñent, un encuentro entre profesionales, familiares y asociaciones que ha servido para intercambiar conocimientos. En la cita se han abordado también los aspectos positivos de la lactancia materna, los problemas que pueden derivarse de ella y cómo tratarlos. Una jornada que ha incluido la exposición de fotografías sobre bebés amamantados del Grupo Noticia de Edenia. Aproveitando el cambio de paradigma en atención al nacimiento que está viviendo en España, pues en esta área, Sativa Ontiñent, el objetivo de la jornada es encetar un nuevo camino, una nueva forma de atender a las mujeres y a sus parejas en un proceso tan importante como el nacimiento del su hijo. Esta jornada que está dividida un poco en dos, la primera parte dedicada más al profesional, la segunda parte más dedicada a la población en general y donde desde un documental hasta una charrada, pues es siempre para sensibilizar a la población efectivamente la importancia que tiene un embarazo y cómo durarlo a terme, y la importancia que tiene sobre todo la lactancia materna. Sin duda, los Bous Alcarrer es una fiesta que conlleva riesgos. Incidir en los aspectos más específicos de la atención a los heridos durante estos festejos, es el objetivo del curso de Enfermería en Festejos Taurinos que se ha celebrado en el Colegio de Enfermería de Castellón. Un curso que va por la novena edición y que tiene muy buena aceptación entre los profesionales sanitarios de la provincia. Después de nueve años, se puede decir que este taller dedicado a la enfermería en festejos taurinos está más que consolidado. Abarca todos aspectos que tienen que ver con el festejo taurino, tanto desde la legislación a todo tipo de patología que se puede ver allí, que no solamente las heridas por hasta de trono, afortunadamente son las que menos se ven. Y de la teoría a la práctica. Ahora se aplican todos los conceptos. Se ensayan vendajes, drenajes y todas las situaciones que se van a encontrar durante un festejo taurino. Jesús Alijarde, enfermero del Hospital General de Castelló, se encarga de mostrar también, paso a paso, cómo aplicar cada una de las técnicas. Flexionamos la rodilla derecha. ¿Vale? Una, dos y tres. Hay que ser entrenado el paso. Bajamos, que ya está bajada. Y ahora la de tres, abajo. Una, dos y... En los festejos taurinos lo clásico son las cornadas. Y yo doy la parte de inmovilización, aunque también de compresión de heridas y eso, pero más de inmovilización traumatológica, del traumatismo, del accidente, el golpe, la caída, la inmovilización. Para muchos alumnos se trata de una gran oportunidad para poder combinar formación profesional y una afición personal. Me ha agradado mucho el ambiente extrahospitalaria y también un amigo de los VOUs. Y ahí pensaba que era una buena oportunidad para ampliar conocimientos sobre el tema. La gran acogida que el curso tiene cada año anima a los organizadores a estudiar la posibilidad de ofrecerlo de forma periódica, también en el resto de la comunidad. Repasamos ahora otras noticias y previsiones para los próximos días en la sección de breves. 22 estudiantes de enfermería y otros cuatro de nutrición han comenzado las prácticas clínicas en el Hospital General Universitario de Elda. A través de las mismas, el alumnado adquiere en un entorno real los conocimientos, actitudes, comportamientos y valores necesarios para desarrollar su futura profesión. El Hospital General Universitario de Castellón celebra el próximo martes 11 de noviembre la quinta jornada de lactancia materna bajo el título Juntos Naturalmente. La cita, dirigida a profesionales, asociaciones y familias, incluirá una exposición fotográfica de la Asociación Mamare de Castellón. El Colegio de Enfermería de Alicante celebra esta misma tarde en los Salones Juan XXIII de la ciudad alicantina los premios del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Bajo el título Fortaleciendo la profesión a través de la marca enfermera se hará entrega de varios reconocimientos a diferentes profesionales. Matronas del Hospital La Vega Baja de Orihuela han sido premiadas a nivel nacional por una comunicación oral sobre el manejo no farmacológico del dolor en el recién nacido. El trabajo fue presentado en el Congreso Nacional de Matronas que tuvo lugar en Bilbao del 23 al 25 de octubre. Nuevas oportunidades laborales que hoy hemos repasado haciendo un recorrido por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Desde aquí nos despedimos. Más noticias como siempre la próxima semana. Os espero. Adiós. Más noticias. 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 Gracias.